Y ante los hechos que se han venido registrando en la comarca lagunera en contra de los choferes del transporte público y con los antecedentes de la detención de dos personas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los servidores públicos de la Subdirección General de Transportes en La Laguna, se determinó la suspensión temporal de actividades en la citada dependencia para realizar la revisión integral del padrón de vehículos de transporte público y regularización del mismo. Los servicios que venían prestando la dependencia, como son los relacionados con la concesión y documentación oficial, deben realizarse en las oficinas que a efecto designan la Dirección de Transportes del Estado en la propia ciudad de Durango, en un término no mayor a 15 días. En lo relativo al pago de infracciones, se podrán realizar en los módulos multipagos de la Secretaría de Finanzas del Estado, ubicados en la comarca lagunera. Una vez que se haya realizado el pago correspondiente, las prendas, por diversos motivos que se encuentren infraccionados como placas, tarjetas de circulación, licencias e inclusive vehículos de servicio público, se podrán recuperar en las oficinas de la Vicefiscalía de La Laguna, ubicadas en el municipio de Lerdo. A partir de este martes, se estableció que ya no se expidirán permisos temporales para circular, además de que se realizarán trabajos internos de reestructuración y ordenamiento del padrón de concesiones, así como el cotejo de reclasificación de vehículos de servicio público en todas sus modalidades.